Acaban de salir las misiones para sacar a Magneto y pues bueno, vamos a hacer hoy las misiones, vamos a ver si nos tardamos mucho A ver en que tiempo logramos hacerlo, bueno vamos a empezar, se ve chingona la skin, ya está disponible Así que bueno, voy a hacer ahorita este videito rápido sacando a Magneto Vamos con la primera misión, que sería, a ver, vamos aquí a ver misiones Aquí dice, recoge el poder de Magneto, vamos en seguir misión y jugamos en solitario De hecho aquí tenemos marcado la ubicación, así que tenemos que ir ahí para hacer la misión Que es agarrar el poder de Magneto Llegamos al lugar, pero para mi mala suerte, alguien cayó primero Y bueno, me lo ganaron, me lo quise comprar, pero creo que solo se puede comprar una vez Y bueno, tuve que salir corriendo de ahí, agarré mi escopeta, hice una misión que no sé que era Pero bueno, hice una misión y ahora mi trabajo es buscar al wey que tiene el poder de Magneto Magneto para quitárselo y ya seguir con mis misiones Ok, tenemos ya el poder de Magneto, si no es, pues este Y dice aquí, distancia recorrida en el aire con el poder de Magneto Ok, golpea vehículos con el poder de Magneto Completa misiones, ok El vuelo es... No inventes, es bien poquito Oh, ya sé como lo voy a hacer Con estas bolitas Me voy a aventar y voy a usar el poder de Magneto arriba Y así sacamos la distancia recorrida rápido Oh, huevo, soy bien inteligente Ahí está, rapidito salió Ahí está, truco Con una bolita Volamos y listo Sacamos la misión rápido Ahora tenemos que hacer daño a los carros Vamos a buscar rápido un carro No sé cuántos golpes había que hacerle a los carros Cuántos golpes o cuánto daño Para que me cuente Son diez veces, diez veces, diez veces Diez veces, ok Vamos a buscar otro carro Vamos a hacer rápido A ver que no haya enemigos Damos nueve Nueve veces Ahí está, ya salió Ah, dice Ok, sacamos otra misión Visita el laboratorio del arma X Oh, también podría yo hacer esa Ese dónde es Ah, mira Creo que esa sale mejor Y una vez desbloqueando este Puedo sacar las siguientes misiones Porque hacer esta misión va a costar un montón Cae mucha gente Es mejor visitar el laboratorio ahorita Les voy a dar chance que hagan su misión Porque soy cuatito Nada más no me vayan a matar Porque los mato Ya si se matan ellos Ya no es mi pedo Yo soy buena gente con ellos Les di chance que hagan su misión Y a ver Vamos a ver si nos aparece En la siguiente fila de misiones Configurar Balizas de grieta ¿Qué es eso? Ok, es acá Vamos a hacer esa rápido Creo que sí puedo Creo que sí puedo hacerlo Configurar balizas de no sé qué Bueno, vamos allá Tenemos dos de tres Alguien Buena gente Nos dejó un carro por acá ¿Qué tenemos que llegar hasta acá? Pues ojalá este carro sea lo que corra Tal cual su apariencia Aunque no tengo una ruta trazada Me voy a meter Por donde sea ¿Qué hace este humano aquí? No mames Pobrecito Lo maté Lo siento Positive Fields O algo así se llamaba Quería ser mi amiguito Y lo atropellé Soy el ser más cruel del mundo Lo siento amiguito Si algún día llegas a ver este video Te ofrezco mis más sinceras disculpas No sé qué tanto me falta para llegar Bueno, creo que nos falta poco Después de un largo recorrido Al fin hemos llegado Que es la última La última Listo Tenemos tres Ok Ahora que tengo que hacer Dice elimina a oponentes Con el poder de magneto Inflige daño Inflige daño a oponentes Desde una altura de un piso O más de diferencia Tengo que hacer 2000 de daño Igual si le quito el poder Ahorita A uno de los que tiene El poder de magneto Podemos hacer esa misión No sé si contará El daño Yo creo que es daño normal Porque 2000 Con el poder de magneto Va a estar bien difícil A ver si voy a limpiar Listo ya Para pelear Y hacerle daño A oponentes Desde las alturas No sé que se baje de su carro Me voy a morir Vámonos Hice como 5 de daño No puede ser Pues bueno Como es que ya lo desbloqueé No inventes Eso fue Las misiones más rápidas Y pues bueno No sé ni como Pero ya lo desbloqueé Y bueno Así terminó el video Bien rápido Reclamar Y ahí está Ya lo tenemos equipado Al magneto Y sinceramente No sé que misiones hice Me dieron bien rápido Magneto En directo Haremos las demás misiones Ahorita terminamos Aquí el videito Que nada más era Para desbloquear A magneto Y bueno Ya lo desbloqueamos Así que nos vemos En el próximo video Si el video les gustó Suscríbanse Denle like Compartan el videito Y acuérdense De utilizar el código AztecVicen En la tienda de Fortnite